¡Muchas gracias a Dios! Un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Cuando aquellos discípulos van siguiendo a Jesús, tienen que aprender de parte del Señor esta capacidad de acoger y recibir. Ciertamente, ante el juicio de Juan, frente a aquellos que hacían milagros en nombre de Jesús y que no pertenecían a su grupo, Jesús, por un lado, aparece con una enseñanza. Si hay alguien que hable en mi nombre, no puede estar contra nosotros, sino que al contrario, va llevando el reino y va anunciándolo desde este sentir con Jesús. Hay veces que podemos también nosotros pensar que somos los dueños exclusivos de la revelación, que somos los dueños exclusivos de la verdad. Y aquí Jesús nos invita sobre todo a no hacer juicios apresurados frente al otro, sino que al contrario, prestar atención y hacer discernimiento. En ese aspecto, el evangelio de hoy podríamos decir, nos da una universalidad. Estar con Jesús es mucho más allá que solamente cuestiones formales. Estar con Jesús es estar de corazón a corazón unido a Él. Y por lo tanto, si estoy unido de corazón a corazón, en el lugar que yo esté, allí lo voy anunciando. Y hay mucha gente buena que a lo mejor de repente no vemos tanto en la comunidad eclesial, a veces no lo vemos, a lo mejor con un compromiso permanente, pero que con su vida van haciendo el bien, van actuando con bondad. Todos aquellos que han conocido a Jesús y que siguen obrando en sus vidas, en el día a día, haciendo lo que el Señor va enseñando, viviendo en el mandamiento del amor, y por lo tanto no pueden estar lejos del Señor. No pueden estar lejos de Él. El que hace el bien nunca puede estar lejos de Dios. Creo que hoy día el Evangelio nos invita a hacer una mirada de acogida, de recepción. Sobre todo, esto que Jesús le dice a Juan, que abra los ojos y que mire más allá de sí mismo. Y que descubramos también el bien que está presente en muchos lugares en este mundo. Hay veces que nosotros nos quedamos solo pensando en que somos los buenos, pero hay mucha gente buena que sigue actuando hoy, que sigue viviendo con coherencia, que tiene valores cristianos y que lo sigue manifestando en el mundo. Que tengan un feliz miércoles y el Señor les acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!